En el jardín Nos colgábamos de un árbol Pasó el tiempo y me perdí Aún recuerdo que dormí Con ti te fuiste y yo me fui Aún caminos por las calles Buscándome, buscándome No hay solo fe en el lugar que se va Buscándome, buscándome 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!